Cuéntame, 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 cuéntame. Pero ahora sí, vámonos a lo que te truje, chencha. Nos vamos con el tema de Frida Sofía. Es lo que le faltaba ya a Frida Sofía y lo aplaudo, que se había denunciado a... No, primero vamos con Frida, bebé. ¿O lo tienes? Es que estoy hablando con Rubén. Si lo tienes, es que ya lo metimos más tarde. ¿Si lo tienes, Rubén, o no? Ok, nos vamos. Sí, vámonos con Frida Sofía, porque creo que, vuelvo a lo que estaba diciendo, era lo que le faltaba a Frida. Faltaba que denunciara legalmente contra las personas a las que ella denuncia por todo lo que pasó. Me parece muy bien de Frida Sofía. Sé que era complicado porque ella no puede viajar a México, pero ya se dio a conocer que el día de hoy su representante legal, Javier Olea, ya va a ir a interponer esta denuncia en contra del abuelo de Frida y de su mamá. La verdad me dio gusto porque, independientemente de todo, ya no se trataba de estar hablando a los medios de comunicación todo lo que pasó. Qué bueno que lo dijo, qué bueno que se hizo viral, porque creo que fue como ejemplo de no quedarse callados ante una situación de esta. Pero ya lo que seguía era que Frida tomara esta acción legal y también que ella tome una terapia psicológica para poder sanar todo ese dolor que le han causado. Entonces, Frida así lo explica de sus redes sociales cómo se va a llevar a cabo esta situación y cómo se siente al tener que proceder legalmente contra su familia. La entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad. Que callamos porque es más cómodo para todos pretender que no pasó. Porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas, manipuladoras, mentalmente inestables, cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia. Abusos que nos marcan y cambian para siempre. Oí, vi, viví muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir. Me duele profundamente estar en esta situación, meramente jurídica y personal, con la mujer que más he amado y que me dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. Pero ya no espero nada de ella. Hoy me libero de su manipulación y de su chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme. Después de muchas horas con psicólogos y peritos de un proceso de sanación, que es largo, veo mucho más claro. Incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos. Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Busco justicia, no venganza. Justicia porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo a mucha gente que ha sido afectada por lo mismo. Los abusadores siempre son carismáticos, manipuladores y muy buenos actores y por eso las personas se atreven a dudar o protegerlos cuando alguien los denuncia. Tengo el valor de hablar y me gustaría que mi caso sea un ejemplo para miles de personas que desgraciadamente han pasado por cosas similares. Quiero que se haga justicia. Quiero que se desnormalice el abuso, que se desnormalice la negligencia, que se desnormalicen creencias como los trapitos sucios se lavan en casa. Contribuir con un granito de arena para que esto se desnormalice será mi legado. Pido a las autoridades que conozcan los hechos que pondré de su conocimiento. Actúen conforme a derecho, con rectitud y muestren a la sociedad que no importan la fama ni las influencias y que la justicia sí existe. Gracias a todos por su apoyo. Pues miren, yo siempre mostré una postura en la que yo no estaba a favor de nadie, pero debo de aceptar que este video de Fría Sofía, la verdad, lo ha hecho muy bien. Habla de una manera centrada, mesurada, de una manera, todo lo que dice tiene razón. No está bien normalizar este tipo de actos, no está bien que ya lo veamos normal. Me da mucho gusto que haya actuado de esta manera, porque ahí ella se ha ganado mi respeto, porque quiere decir que quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Se lo aplaudo a Fría Sofía. Sé que va a ser un proceso muy difícil, va a ser un proceso muy delicado, pero sí, ojalá y su papá la está acompañando en este proceso, porque van a estar de alguien. Fría definitivamente va a estar de alguien a su lado, porque no le viene nada fácil a nadie, a ninguna de las dos partes, porque van a tener que revivir momentos, van a tener que, al momento de hablar de pruebas y de tener que recordar cosas incómodas para ella, pues va a ser muy doloroso para Fría Sofía. Alejandra, al ver que su padre y su hija se enfrentan, no va a ser nada fácil para ella. Ella decidió, Alejandra siempre demostró con quién estaba, que era con su padre, indebidamente. Creo que siempre hay que darle el lugar primero a los hijos y, bueno, ya tendrán sus consecuencias. El señor Guzmán, a ver qué dice. Vamos a ver, porque es una sensación muy delicada y muy, muy difícil, sobre todo para la familia. Gracias a Rita Cascante, que nos manda cinco dólares. Dicen que le crean a Frida. Tarde, pero llegué, te apoyamos Frida. Dice Dora Hilda. Yo le creo a Frida, que las leyes la protejan. Dice Norma Méndez Aparicio. Dice yo sí te creo, Frida. Fabiola Mendoza, Ceci Jiménez, María Huar. Todo el mundo está apoyando a Frida. Son pocos los que la llaman de falsa. Yo la verdad es que ya, ante una situación legal, que creo que era lo que le hacía falta a Frida, repito, hacer para llevar más allá este caso. Me parece muy, muy bien. Aplaudo que Frida Sofía lo haya hecho, porque esto habla de que la verdad, de que su verdad va a ser tomada en serio. Y eso me da mucho gusto por Frida Sofía. Así que vamos a ver qué pasa por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!